Sí, la verdad que con las brigadas móviles hemos logrado abarcar muchos sectores del municipio y el objetivo fundamental es poder llevarle a la población una atención oportuna de calidad y calidez. Lo que nosotros estamos haciendo es una brigada multidisciplinaria, donde estamos llevando todos los sectores del municipio, porque recuérdense que ahorita no solo es COVID, también está dengue, también están las enfermedades prevenientes por vacunas, por eso estamos llevando a la población vacunación infantil, vacunación del adulto mayor, vacunación de embarazadas, vacunación a niñas y niños de 11 años, con el objetivo de prevenir enfermedades prevenibles por vacuna. También estamos atendiendo pacientes sintomáticos respiratorios que sean sospechosos o positivos por COVID para darles un seguimiento, darles el tratamiento oportuno y que esto de alguna manera pueda disminuir la carga viral del virus y evitar que estas personas progresen a una enfermedad más grave. Evidentemente siempre se le dan los signos y síntomas de alarma, porque siempre le damos seguimiento en el casino o vía telemedicina para evitar que el paciente se nos complique. También estamos dando tratamiento a personas con enfermedades crónicas como hipertensión arterial, diabetes melito u otras patologías como serasma, ¿verdad? Entonces todo este tipo de medicamentos lo traemos a la brigada con el objetivo de poder abarcar el mayor número de cantidad de pacientes y poder disminuir la cantidad de susceptibles en el municipio. Ahora, el rol de las brigadas móviles, ¿en qué sectores estará mañana y así sucesivamente durante la semana? Mañana estaremos en la colonia Las Pilas, ¿verdad? Posteriormente abarcaremos otras zonas como ser la Victoria, ¿verdad? El objetivo es de poder llegar a todas aquellas comunidades donde hemos tenido casos aumentados de COVID o sospechas de COVID para poder llegar a la población la atención oportuna, porque sabemos de que muchas personas todavía tienen miedo de asistir a las unidades de triaje, de que quieren tratarse en la casa y eso lo tenemos que evitar. El objetivo es que ellas acudan a nuestras unidades de triaje y si no será el triaje, que acudan a las brigadas médicas que realizamos en cada sector. Por eso yo invito siempre, si nos vamos a ubicar en, por ejemplo, como estamos ahorita en la colonia Canadá, pues que se acerquen las comunidades aledañas para poder darles una atención de calidad y calidez. Rogelio, creo que esto es una gran ayuda porque usted le ve a veces gente que no tiene tiempo por diversas cosas, ¿verdad? Porque trabaja o porque son madres solteras o están en sus hogares y no pueden salir. Estas brigadas, la verdad, yo se las recomiendo porque he estado viendo las necesidades del pueblo y esto ayuda a que cada comunidad se haga... Mira, tenemos la prueba rápida del COVID. Mucha gente a veces estaba con miedo de que decía que esto, que me voy a contagiar o que no sé qué, pero yo estoy viendo aquí de que ha venido mucha gente a hacérsela. Entonces yo insisto a las personas que en realidad asistan a estas brigadas que son de muy buen beneficio para cada uno. Gracias. 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 Gracias.